Sí, mira, lo que pasa es que no, está pintado, estará acuarela o algo, pero no han hecho puntito. Estaban viendo parte del retablo de la piedad, data del siglo XVI y se le atribuye al maestro de Sigena. Es uno de los bienes que estaban en el Museo de Lérida y que están estudiando, como veíamos, los técnicos del gobierno de Aragón. Han comenzado los trabajos para saber el grado de conservación de las 43 piezas que han regresado. Los conservadores y restauradores del Ejecutivo Autonómico tienen un trabajo largo y delicado, sobre todo porque muchas de esas piezas no están en buen estado. En estos antiguos dormitorios continúan las 43 piezas que llegaron el lunes del Museo de Lérida. Ya aquí los técnicos del gobierno de Aragón ya han comenzado a desembalarlas y analizarlas una a una. Estudian su estabilidad, su estado de conservación y también proponen una posible restauración en el caso de que sea necesario. Los trabajos durarán como mínimo tres semanas. Los técnicos nos han dicho que más de la mitad de las piezas estaban en mal estado y que las más perjudicadas son los lienzos. Los habíamos visto así, expuestos en el Museo de Lérida. Ahora los bienes ya descansan en el monasterio de Sigena. Aquí los técnicos del gobierno de Aragón han comenzado a desembalar y analizar las piezas. Lo primero que tienes que observar es la propia estabilidad de las piezas. Y después ya vamos descendiendo en el grado de conservación de las propias figuras humanas, en el grado de conservación de la policromía, en el grado de conservación del soporte. Revisan primero los bienes que estaban expuestos en Lérida, como el sepulcro de Isabel de Aragón y los retablos de Santa Ana. Pero entre los recién llegados también encontramos obras nunca vistas. La policromía aún conserva bastante, debido a ser precioso. Mira qué trabajo de dorados. Es la natividad un nacimiento del siglo XVI. En todos estos casos la conservación, nos dicen, ha sido la adecuada, pero más de la mitad de las piezas no están en buen estado. Hay otras tablas que se encontraban en un estado de conservación que tenemos que analizar, no estaban restauradas. Y los lienzos son los que tenemos que estudiarlos mucho porque tienen un estado de conservación desigual. Estos trabajos se prolongarán durante al menos tres semanas. Después remitirán un informe a patrimonio con el diagnóstico de cada pieza. Es el primer paso para que los bienes de Sigena recuperen su esplendor.